¡Hola! ¿Cómo están? Espero y todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este subcanal. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también a los nuevos suscriptores que han estado llegando y a los de siempre. Gracias a la persona que están pasando a mirar los vídeos. Muchísimas gracias por darle play al vídeo. Hoy les quiero compartir un sabroso pan de maíz y aullanas con un toquecito de mani. Por acá tengo los ingredientes para este sabroso pan. Tengo cuatro tazas de harina de maíz fina. Tengo libre y media de abuyama que la vamos a estar rallando, picando. Cada uno va a decidir cómo quiere cortarla. Para este pan necesitamos también un caldo que vamos a estar haciendo un caldo vegetal. Yo por acá tengo unos palitos. Un palito de brócoli, dos zanahorias, unos tallitos de apio, una cebolla pequeña, tres dientes de ajo, media cucharada de sal y media cucharadita de orégano. Cuatro tazas de agua. Tres cucharaditas de polvo de hornear. Tres cucharadas de azúcar. Si desean pueden usar azúcar blanco. Media taza de maní para agregar antes de llevar al horno. Y media taza de aceite. Tengo por acá aceite de oliva, aceite verde. Si quieren pueden usar aceite vegetal o de maní. Por acá voy a comenzar picando los vegetales, majando el ajo para hacer esos fritos. Agregar los vegetales, poner el agua y hacer el caldo para agregar a este pan. Voy a rallar la abuyama también. Y ahorita cuando tengan la abuyama rallada, los vegetales picados con el sofrito ya les voy a mostrar. Por acá ya tengo el ajo manjado, la abuyama ya rallada en el guayo y los vegetales picados. La zanahoria, la cebolla, el palito de brócoli y el apio. Ahora voy a poner en una ollita un poquito de aceite para sofreír el ajo y los vegetales y agregar el ajo. Aquí voy a poner un chujito de aceite y voy a poner el ajo que ya está majado con el orégano y la zanahoria y los vegetales. Vamos a sofreír un poquito y vamos a añadir el ajo. ¿Por qué? Un poquito de aceite, estoy listo de aceite con el ajo. El ajo de aceite es una granja y los hermosos para agregar. Ajo de aceite de aceite de aceite. ¡Suscríbete al baú. Ahora vamos a añadir el agua, ya que frufió un poquito el agua con los vegetales. El caldo lo voy a dejar, el caldo vegetal lo voy a dejar ahí. Cuando comience a hervir lo voy a dejar cocinando unos 15 minutos y luego voy a apagar el fuego. Ahora voy a mezclar el azúcar con la vino, mientras el caldo se está haciendo. Aquí le voy a poner el huevo de unión, de la cucharadita, de la cucharada de azúcar. Voy a mezclar bien. Así es como queda este sabroso caldo vegetal. Vamos a continuar preparando el sabroso pan de maíz auyama con un toquecito de maní. Ahora vamos a poner el aceite en la harina del maíz. Vamos a añadir también la auyama. Vamos a mover un poco y luego vamos a agregar el caldo y el maní. Y ya tengo el horno precalentado a 350 por 11 minutos. Vamos a mezclar bien esta vino con la auyama y vamos a agregar el caldo. Vamos a mezclar bien esta vino. y ah si nos falta un poquito de líquido podemos agregar un poquito más de agua y 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 35 minutos para cocinar 750 en el horno como les digo depende de cada horno como calienta para para el tiempo de que se cocina ahora vamos a dejar infiar y le muestro ya cuando luego lo saque del molde y 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